miles de manifestantes el día de hoy se han movilizado por la capital peruana hoy el pueblo cada día se sigue sumando piden la renuncia de dina baluarte hoy los manifestantes llegaron hasta la plaza san martín del centro de la capital peruana vamos a ver pasajes de este informe hoy día nicolás de piérola están los manifestantes y escucha, ya puedo aprender mira, los calles ya puedo hacer que vaya y la gente pueda el virus no se vinde 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ya ve, ya corrido ya se relajó ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 De unos momentos, de unos momentos, que llegando hasta la Plaza San Martín. ¡Viva! 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 ¡Aplausos! 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 Bien, amigos de las redes sociales de Persona Radio, ya estamos aquí en Plaza San Martín. El primer grupo de manifestantes está en estos momentos, ya en Plaza San Martín. Hay que indicar el contorno de toda la Plaza San Martín. Está resguardado por efectivos policiales. Al interior del monumento no se puede ingresar. Vamos a ver por dónde se dedique. ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡Aquí está el gusto! ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡La asesina va a caer! ¡Iba a caer! ¡La asesina va a caer! ¡Aplausos! Bien, amigos, en estos momentos, continúa esta movilización. ¡Aplausos! 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 Solo las vías de esta plaza están habitadas para que los manifestantes puedan desplazarse por esta zona. Sin embargo, al interior de la plaza, que está el monumento, está restringido. No hay ingreso. ¡Aplausos! 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 Más bien, compartan esta transmisión, la transmisión de Capitario de la República para todos los que nos están viendo, nuestros grupos. Mientras que la avenida Nicolás de Piero las van a dirigir exactamente hacia la avenida Bancai. Más bien, en todo caso decidieron exactamente dar una vuelta al contorno de Plaza San Martín. Ustedes pueden apreciar en estos momentos. Exactamente se intentaban dirigirse por Nicolás de Piero para exactamente alcanzar a avenida Bancai y a unos cuantos cuadros está el Congreso de la República. ¡Más bien, en todo caso! 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 ¡Morra al sol! ¡Morra al sol! ¡No! ¡No! Siempre de pie, y nunca de rodillas, hasta vencer a la corrupción. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria, la sangre derramada, jamás será olvidada. Siempre de pie, y nunca de rodillas, hasta vencer a la corrupción. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria, la sangre derramada, jamás será olvidada. Siempre de pie, y nunca de rodillas, hasta vencer a la corrupción. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria, la sangre derramada, jamás será olvidada. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria, la sangre derramada, jamás será olvidada. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria, la sangre derramada, jamás será olvidada. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria, la sangre derramada, jamás será olvidada. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria, la sangre derramada, jamás será olvidada. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria, la sangre derramada, jamás será olvidada. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria, la sangre derramada, jamás será olvidada. ¡Gracias! En la plaza de San Martín, están los manifestantes que se han detenido aquí exactamente por hacer el supuesto de protesta. ¡Que la fuerza se espera! ¡Que la genocía! ¡Que la fuerza se espera! Bien, el propio ayer lo realizaron, la movilización, pero avenidas, calles céntricas de la ciudad de Lima y hasta 8 de la noche. Son organizaciones que demoran todos los días desde que ha iniciado la huelga indefinida a nivel nacional. Hay que reiterar, a partir de hoy, están ingresando en huelga nacional indefinida a 24 departamentos. Es lo que mencionaron ayer en una conferencia de prensa los dirigentes.